¡Oh! ¡Qué manera de andar! ¿Quién es la mujer? ¿Qué forma de mirar? Me atrapa en su red Y esas caderas que Tú sabes mover Cuando vas por la acera Vas quemando mi piel Ha llegado la morena De zapatos de tacón Minifalga de pantera Camiseta El domani Y yo Lo quito detrás de su amor La ventana queda A tu patio interior Es pura tentación Y es puro rock and roll Ese cuerpo que me hace temblar Ese cuerpo que me hace temblar Yo quiero tocar Esa boca de perlas del mar Yo quisiera besar Y yo Y yo Lo quito detrás de su amor Y yo Y yo Lo quito detrás de su amor 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 que lo quito hoy, morena, hoy lo quito detrás de su amor, que lo quito hoy, morena, solo quiero una noche de cha-cha-cha.